A doble vela A doble vela ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, vamos enfrente! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos enfrente! ¡A poco, a poco, por favor! ¡Defrenta, a poco, por su pierna! ¡Ahí! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Ale, señor Pan! ¡Cuidado, Pan! ¡Ale, señor Pan! ¡Cuidado, Pan! ¡Ale, hermano! ¡Ale! ¡Más contento! ¡Más contento! ¡Bien, vale, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal!